Esta canción, se la dedico a mi mamá Nunca piense ni crea, que haya otra persona Tan especial como usted, mi reina, Juanita González Y es que no me gustó estudiar, pues mis acciones y consecuencias No son un secreto, amá, que sabe que no soy el mejor Pero tampoco soy el peor, tampoco Así nomás, amá, y la perroquilla Antes de pensar me he hecho un trago Así nomás, y hay nomás, para que quede el dato Amá, la verdad que fue mi culpa Causé lágrimas y le pido una disculpa La calle me sorbió y me he llevado a lugares Personas me han dicho que ya ando como antes No quise estudiar y en las calles aprendí De lo bueno y lo malo, así es como crecí Mucho tiempo la pasó en las prisiones visitándome Llorándome, rogándome, ya años aguantándome Nunca fue mi intención, para mí fue también una lección No por nada tengo suerte de estar vivo Soy su hijo, sé que duele lo que digo Drogas, mujeres, las calles, dinero Mi genio, carácter y todo pensamiento Que no merezco tu lágrimas Tu lágrimas Y es que no me gustó estudiar Me gusta el peligro, mamá La adrenalina La buena vida Y es como me da pura edad Y es como me da pura edad La adrenalina La buena vida Yo sé que quiere que me porte bien ¿Se acuerda? Cuando de morro comenzaba La casa no llegaba Después fue la llamada De aquí para real Toda la vida cambiaba No soy un fan de Dios, mamá En la neta lo contrario No puedo parar Le duela las veces que me hallaba en la pistola Pues tenía unos problemas Y pues míreme ahora Hay gente que no me cree ver bien No se preocupe Ahora sé quién es quién Me voy por un tiempo Al rato regreso Es duro para usted Imagínese pa' mí Por eso continúo Es la vida que escogí Me adoro con toda mi alma Pero si algo pasa Voy en camino con mi papá Voy en camino con mi papá Me adoro con toda mi alma Oye camino con mi papá Ahí le va, mamá Y esta es una de varias La quiero mucho Y quiero más emociones Y el sentimiento Y su hijo Pues la neta es la mera verdad Por ti M.O.R. Y no sabíte, mamá Que andamos todavía La adoro con toda mi alma